Bien, entonces, estamos con el trabajo práctico número 4, ya los chicos tienen la implementación, vamos a hacer solamente un recorrido para ver cómo quedaron confeccionadas las clases, aquellos grupos, o aquellos integrantes, aquellas personas que quieran hacer algún aporte, o alguna acotación, pueden tranquilamente abrir el micrófono y hacerla. Te molesto, Iván, por favor, para que me muestres la clase materia. Recuerden que acá la idea es representar un colegio, en donde nos interesa solamente implementar la inscripción de los alumnos del colegio en ciertas materias. Entonces, en materia, cada materia tiene un ID, un nombre, un año, perfecto. Tienen constructor, los getter and setters, sobreescribió el toString. Bien, ¿y qué más has hecho? ¿Qué más has agregado en materia? No, no, solamente esto. Después en la clase alumno, agregamos... El alumno tiene un legajo, perfecto, tiene un apellido, un nombre, ¿podés hacer un scroll para ampliarlo un poquito la letra? ¿La fuente, si se puede agrandar? Porque vos ves bien, pero yo veo nada. Bien, gracias, Iván. Y tiene, me dijo, un HashMap. ¿Y qué guarda en ese map? ¿Por qué él decidió un HashMap? Porque, bueno, la key sería el legajo. Y después, ahí vendría la materia. Pero, a ver, la idea acá es que sea... No, no, perdón, la key vendría a ser el ID de la materia. Ah, esta es la idea de la materia y la materia. ¿Y la materia que tiene? ¿La materia? Está. O sea que es como que, yo repito, cuando agrega una materia... A ver, ¿cómo...? Volvete otra vez al alumno. ¿Está mal? No, no está mal. Vamos a ver cómo lo implementa después, ¿no? Se entiende que cuando él agregue una materia, esta materia, este HashMap de materia, en alumno, serían las materias en donde está inscrito. Entonces, este HashMap, esto es lo que quiero que vean. Este HashMap va a recibir una materia, por un lado. En algún momento, cuando yo agregue, va a recibir una materia. Esa materia tiene un ID, tiene un nombre y tiene el año al que pertenece. Perfecto. Y recibe como clave un entero que va a ser el ID de la materia. Genial. Entonces, ¿qué tiene que suceder cuando yo inscriba a un alumno en una materia? Que si me viene una materia con el ID 1, el nombre de la materia tal, año tal, que cuando la agregue, el ID que ponga, tiene que ser este mismo ID que tiene la materia. ¿Sí? A ver cómo se las ingenia él, cómo lo hizo, para que cuando se agregue la materia a esa lista, no ocurra que por error, yo ponga un ID diferente al de la materia. Veámoslo. El alumno tiene, la mayoría de los grupos lo manejó a esto con un hash, con un set. En lugar de un mapa, lo manejó con un set. Y en materia, lo que hicieron fue sobreescribir el método equals, y el hash code, para que el mismo set determine si ya existe o no existe la materia. Para evitar que las materias estén repetidas. A eso me refería. Bien. Entonces. Vamos acá al alumno a ver cómo hizo el agregar materia. En el agregar materia, fíjese, el agregar materia recibe un ID y una materia. Bien. Lo que yo veo acá como inseguro, es que podrían mandarme una materia acá, con un ID determinado, y acá mandarme otro número totalmente distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Que de afuera, tranquilamente, podrían mandarme dos cosas distintas. Un ID y una materia con un ID que no se correspondan. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Él pregunta acá adentro si en la colección no existe ese ID. Si no existe, bueno, entonces quiere decir que esa materia no está, o el alumno no está inscrito en esa materia, lo agrega, y muestra cómo que el alumno se ha registrado. Y si no, lo siguiente. Que no se pudo registrar. Veamos en el main, cómo usas, Iván, el agregar materia. Fíjese. Él dice, yo voy a inscribir al alumno en Lab. ¿Sí? Lab, el ID tiene, de acuerdo, eso, amplíe un poquito, Iván, para que vean más que nada los chicos. A ver, ¿qué notan? ¿Qué notan? ¿Vieron que él tuvo que tener cuidado? Cuando él pone, cuando él agrega una materia, tiene que tener cuidado en qué cosa. En que el ID que pone acá, se corresponda con el ID de la materia que está agregando. Si él agrega Lab, él se fijó que Lab tiene el ID 3. ¿Sí? Cuando agregó Mate, tuvo cuidado en que el ID que tuvo que poner es el 2. Pero nada quita que él pueda poner un 8 ahí, o cualquier otro número. ¿Se entiende? ¿Qué modificarían? ¿Qué modificarían para evitar eso? De que el ID sea el ID de la materia que están cargando. Puede hacer el nombre de la materia .getID, ¿no? Puede hacer un getter del ID como primer parámetro. Sí, pero ¿qué pasa? Es como que acá, acá lo estás usando ya, y lo podrías usar como vos quieras. ¿En dónde tendría que ser la modificación? ¿Acá o dentro del método de agregar materia? Tendría que ser dentro del método de agregar materia. ¿Y lo puedes comprobar dentro de agregar materia? Dentro del agregar materia, porque acá lo estás usando, y cuando lo usas lo podrías usar justamente de cualquier manera. En cambio acá, podrías, bueno, que acá reciba solamente la materia. Que acá reciba solamente la materia. Que reciba solamente la materia. Eco. ¿Y ahora qué modificaría? A ver. No hay que borrar líneas. Solamente modificar alguna llamada. M.getID. Exactamente. Ahí dirías, si M.getID está en este mapa, ahí en lugar de ID, pondrías M. M.getID getID y ponés entonces. ¿Sí? Ahí va M. GetID y lo tenés más arriba, en el tercero creo que. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí te aseguras que use como ID, como clave, la de la materia que ya viene. ¿Sí? Que ya tiene su ID. ¿Se entiende? Podría ser eso. Ahora, fíjate en el main, Iván, por favor. Bueno, entonces ahora solamente le pasás la materia. ¿Sí? Le pasás lab, mate. Exactamente. Y fíjate que cuando ejecutes, se va a comportar de la misma manera. Te debería avisar cuando cargues ¿Viste que para ejecutar no avisó en ningún momento? Ah, porque estás compartiendo esta ventana y no aparecieron los diálogos. Ah, ok. Comparto no. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? El alumno se ha registrado en la materia laboratorio. Eco. Lo mismo que... Matemáticas, lo mismo que hoy. Exactamente. Ahora el otro alumno. Y acá, cuando se intenta inscribir nuevamente en laboratorio, tanto el alumno 2, te dice que ya está, ¿no? El alumno ya está cursando esta materia. Perfecto. Bien. Bien. Se entiende, ¿no? Que ellos, de alguna manera, en el agregar materia, avisen si el alumno se pudo inscribir, si el alumno ya estaba inscrito en esa materia. ¿Sí? Avisen. ¿Sí? Ya sea, o retornando algo, o con un mensaje. ¿Sí? Fíjense, vuelvo otra vez al detalle de los chicos, acá, por favor, en alumno, en el agregar materia, fíjense que ellos no solamente muestran un mensaje, sino que también... Ah, no. Acá ustedes mostraban un mensaje. En el agregar materia mostraban un mensaje. Está bien. Perfecto. Bien. Después tienen la cantidad de materias y ¿qué más tiene el colegio? Nada más. Eso. El alumno... Solamente eso. Perfecto. Bueno, ahora, ellos dicen, bueno, tenemos que armar las vistas. Fíjense que ellos armaron un menú, no sé si pueden mostrarlo, por favor. Solamente el diseño, así después lo... Eso. Armaron un menú y en el menú que ya tenés que está funcionando acá, ¿qué pasó? ¿Por qué tenés esto dentro del menú? No, no está funcionando. De las vistas, no funciona nada. Lo único que funciona es el salir. Bueno, mirá. La idea acá es la siguiente. Vos vas a tener un menú y la idea es que desde este menú vos puedas acceder a la carga de materias, puedas acceder a la carga de alumnos y puedas acceder a las inscripciones. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí. Porque... O sea que debería ser un... El formulario de esta materia debería estar en otro menú, digamos. En otra ventana. Ah, sí. Claro. Claro, como el de alumnos. Exactamente. Sí. Entonces, yo, perdón, yo ahí te saqué de compartir, ahí voy a... Voy a compartir acá la pizarra. Ahí está. Bien. Para que ustedes seguían. Vieron que acá el compañero había hecho un menú. ¿Sí? Entonces la idea es un menú un menú ¿Con qué opciones? Y qué sé yo. Ustedes pueden elegir. Se me ocurre, por ejemplo, que una de las opciones del menú sea, por ejemplo, carga. Y que en carga tengan dos opciones. De carga se desprendan dos opciones. Una, la carga de materias y la carga de alumnos. ¿Sí? Eso podría ser. Y después, otra opción en el menú que sea, por ejemplo, gestión. Y en gestión, por ejemplo, tengan la opción de inscribir alumnos. ¿Sí? O de inscripción, como ustedes quieran llamarlo. El nombre que ustedes quieran. Dicho de otra manera, no importa si las opciones que pusieron en el menú son diferentes a estas. A estas. Lo importante es que ustedes tengan en el menú la posibilidad de acceder a la carga de materias, a la carga de alumnos y al formulario de inscripción. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora bien, esta ventana del menú, este es un frame. ¿Sí? Este es un frame. Y te pide la tarea que a las ventanas, que son los formularios de carga de materia, carga de alumnos y de inscripción, los hagas con internal frame. ¿Sí? Son esas ventanas que se pueden inflar dentro de otras ventanas. Entonces, es, diseñate, dice por un lado, el formulario para cargar los datos de las materias. Por otro lado, el formulario para cargar los datos de los alumnos y por otro lado, el formulario para cargar las inscripciones. ¿Cómo? Como te lo piden la tarea. Ahora bien, fíjense que acá la idea es que desde el menú, cuando el usuario haga clic en materias, se abra el formulario de materias. Sí, ya me dijiste. Lo mismo con alumnos y lo mismo con inscripciones. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tiene que suceder acá? Que cuando el usuario vaya a la vista de inscripciones, cuando vaya a la vista de inscripción, las materias que aparezcan en donde se puede inscribir un alumno, sean las materias que se cargaron desde el formulario materias. Y que el alumno que tenga que elegir para inscribirlo en esa materia, sea un alumno que se haya cargado del formulario alumno. Quiere decir, una, que esos datos que voy cargando en formularios que son totalmente independientes, tienen que quedar en alguna lista, en algún lado, y que puedan ser compartidos por otras vistas. Entonces, podría optar por lo siguiente, por buscar un lugar común en donde poner esa lista. Es decir, cuando el usuario cargue los alumnos, que esa lista esté centralizada en algún lado, por ejemplo, en el menú. Que cuando el usuario cargue las materias, estén centralizadas en algún lado, por ejemplo, también en el menú. ¿Estamos? Es decir, que lo que yo podría hacer es, en el menú, tener la lista de alumnos, tener la lista de materias vacías. Entonces, cuando desde el menú llame al formulario materias, le paso esa lista vacía. Cuando desde el menú llame al formulario alumnos, le paso esa lista vacía. Y cuando, para que la cargue, ¿no? Y cuando del menú llame al formulario inscripción, le pase estas dos listas. Siempre por dirección. ¿Ok? Entonces, cuando en el formulario alumnos, cargue alumnos, la lista va a quedar acá, en el menú. Cuando en el formulario de materias, o de alumnos, cargue las materias a los alumnos, va a quedar acá. Entonces, cuando llame al formulario de inscripción, paso esa lista. ¿Y cómo se la puedo pasar? Y a través del constructor, por ejemplo. Entonces, me interesaría ver si algún grupo, levante la mano, tiene armado el menú. Y por lo menos, la vista del formulario de carga de datos de alumnos. Si tienen el menú, y el formulario de carga de datos de alumnos. ¿Lo declaramos como atributos? ¿Lo declaramos como atributos en la ventana principal? Es en el menú. Nosotros hicimos exactamente lo mismo. Exactamente. Los tienen como atributos en el menú. Lo hicimos los retos. Pablo, Mauro, para que los chicos se ubiquen, mirá, si un clic acá en diseño, él está en el menú. ¿Sí? Vieron que, no importa cómo pusieron las opciones en el menú, lo importante es que desde el menú, lo que les decía, pueden acceder a agregar un alumno, agregar una materia, y a inscribir un alumno en una materia. No importa cómo pusieron las opciones. Perfecto. Entonces, se dieron cuenta que acá ellos centralizaron las dos listas, tanto la de alumnos como la de materias, en el menú. Se entiende que la lista de materias que tiene son todas las materias que hay en el colegio. Los alumnos, la lista de alumnos que tiene serían todos los alumnos que están en el colegio. Ahora, ¿en qué materias están inscritos los alumnos? A esa información la tiene cada alumno en su propia lista, en su propia colección. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cada alumno por dentro a su vez tiene una lista de materias? ¿Ok? Bien. Vuelvo a través a modo código, Mauro. Profe, una consulta. Sí. Ahí estábamos en modo código, como dice usted. Vio en el menú, o sea, cuando uno arma el JFrame adentro, digamos, el internal, ¿está bien? Si yo agrego un botón y para llamarlo, o sea, creo el objeto, digamos, del formulario y lo pongo visible igual a true y me lo muestra y si lo quiero cerrar... ¿Qué es lo que tenés acá, por ejemplo, en el agregar materia? Mirá, desde la línea 99 a la 103. Estoy viendo re chiquito yo. A la izquierda, desde la línea 99 a la 103. ¿Ves? Era ahí. Ahí está, perfecto, sí. Ahí en la línea 101, por ejemplo, abre el formulario. Ahí estábamos viendo y cuando uno llama al formulario lo abre directamente desde el menú en vez de show, en vez de, digamos, visible igual a true, tiene que usar la misma propiedad, pero le pone show. O sea, el nombre del formulario punto show. ¿A qué se debe el cambio ese? Perdón. Cuando uno la... O sea, abre... A ver. Fíjate que... A ver. Primero, que las ventanas, las de alumno y las de... La del formulario de alumno, la de materias, son internal frame. No son frame. ¿Sí? Sí, está bien. Acá está a materia... Bueno, acá lo está abriendo desde el menú. ¿Está bien? El orden entre la 102 y 101 ¿no tendría que estar al revés? O sea, primero agrego el formulario al desktop pan y después lo abro. Está bien. Mirá, lo que podría hacer él, claro, el orden no importaría. Porque... Ah, no importa el orden. Claro, no importaría. Porque acá lo que dice yo, abro la ventana. Es muy probable que cuando él haga el set visible, vos todavía no veas la ventana hasta que no se ejecute la línea esta, la 102, que lo trae al frente. ¿Sí? Ah, para eso sí. Que lo agrega, perdón, al escritorio y en la 103 que lo trae al frente. ¿Sí? ¿Estamos? Si él no tuviese la línea 102 y 103, por más que le ponga set visible, vos no ves la ventana todavía porque es un internal frame hasta que él no la ponga en el escritorio, hasta que no se ejecute el ad este. ¿Sí? Claro, bueno, yo usaba, digamos, el código del 102 y 101, está bien, el orden al revés, pero en definitiva es el mismo y normalmente la ventana. y encontré abriéndolo que si me lo abre, digamos, en vez de ponerle, digamos, el set visible igual a true, poner show. Está bien. Y ahí si me lo abrió, digamos, no tuve más problema. Está bien. Ahora, otra cosa importante, porque cuando ponías set visible true no se veía. No, a mí por lo menos no me la ejecutaba, no la miraba, digamos, visible. ¿Ves? Desde el menú, o sea, diferente, trabajaba si ponía desde un botón, o sea, si al, digamos, al desktop le agregaba un botoncito y en el botoncito ahí sí me lo miraba, pero desde el menú arriba. ¿Pero la ventana que es un J-Internal Frame? Sí, 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 un J-Internal Frame, o sea, el frame principal y adentro el J-Internal Frame. Está bien. Bueno, es raro. Algo que también podrías hacer y que se suele hacer es, si a vos te interesa que remueva todo lo que había antes, es esto, hacer un Remove All antes, decirle desktop, Remove All, que remueva todas las ventanas que estén abiertas. Supongamos que a vos te interesa que cuando pasés de una ventana a la otra, la anterior se cierre, que no querés que vayan quedando abiertas las ventanas a medida que la vas abriendo. Fíjate que sí, mira, Mauro, si vos ejecutás esto, sí, me parece que compartí la ventana sola. No estamos riendo por las ramas, pero bueno, esto sirve también para que vean, esto es cuestión de aspectos, que lo vean nada más. ¿Se ve ahí? Ahí. Fíjate, Mauro, mira, si él va, por ejemplo, a Menú y elige Agregar Materia, por ejemplo, pum, ¿sí? Volve otra vez, a Menú, Agregar Materia. ¿Ves? Corre la ventana, mira, desplazala, móvela, ¿ves que las va abriendo? Cada vez que él va a Agregar Materia, te va abriendo una ventana diferente. Puede suceder que vos digas, bueno, mira, yo quiero que siempre quede una sola, o sea, que cuando le diga Agregar, si hay... Las borre, ¿sí? Entonces, ahí, cerralo nomás, Mauro, en Código, pasate a la vista Código, entonces, ahí lo que harías es, en la 99, por ejemplo, tecile, desktop pane, que es tu escritorio, igual yo que no la veía, no tenía la línea ahí que puso Mauro de ponerlo adelante, seguramente se abría y me quedaba atrás, como desconocía la línea esa, la 103, no... Está bien. No la miraba. Remove all, me había olvidado que tenía que decirte, Mauro. Remove, remove, remove all. Eso, le digo remove todo, y le decí después de eso, desktop pane, punto, repaint, repintate. El efecto que va a tener esto es lo siguiente, nada más que cuando ejecute, perdona Mauro, si tú puedes, tú puedes. ¿Y qué va a pasar cuando tenga otra ventana de otro tipo? Eso depende de lo que uno necesite. Por ejemplo, agregar materia. A mí me interesa que si vuelvo a agregar, se borre esta y quede otra vez una nueva. Entonces, necesito siempre que haya una sola instancia. Si necesito eso, lo que puedo hacer es usar un remove para aclarar qué ventana es la que quiero borrar, o un remove all y elimino todo. Todo depende de cómo ustedes quieran usar la vista. Si ustedes dicen, no, porque yo quiero que se abro alumno, se abro, por ejemplo, alumno y materia, querer trabajar con dos ventanas al mismo tiempo, bueno, no pongas el remove all. Todo depende de lo que ustedes quieran. Ves que, por ejemplo, acá, en alumno, él no puso el remove. Fíjate que si ahora le dice menú, materia, el de materia sí es el que remueve todo y lo limpia. Eso lo pueden hacer. Bueno, volvemos al menú, porque acá es en donde viene el tema. Los chicos dicen, bueno, yo tengo en el menú, tengo en el menú la lista de alumnos y la lista de materia, ¿sí? Y la intención es que desde el formulario de materias, las materias se agreguen a esta lista que tengo acá arriba de materia. Que cuando agregue alumnos, se agregue a esta lista que tengo acá arriba de alumnos. ¿Se entiende? Entonces, tengo dos formas de pasárselo. Hay varias formas de pasárselo. Yo podría, en la vista del formulario de alta de materia, podría pasarle por acá la referencia a esta lista. ¿Se entiende? Yo podría pasarle en el constructor de la vista las materias. ¿Sí? O tener los métodos GETS. Pablo. Mauro. Sí. Bueno. Ellos acá lo pusieron como estáticos a estos atributos. ¿Sí? Están como estáticos. No me gusta porque no respetan el encapsulamiento. ¿Sí? Y vos decís, bueno, pero yo los puse así porque los quiero, quiero que sean como globales y los pueda ver desde todos lados. Bueno, está bien, podría ser, pero podrías haberlo hecho de esta forma, poniéndolo como privado y tener algún método público para accederlo. ¿Sí? Pero bueno, dejémoslo así. ¿De ponerlos como? Mirá, vamos a hacer esta modificación. Vamos a hacer esta modificación. Ponelos, mostrame primero en el formulario de materia cómo lo usas. ¿Sí? ¿Sí? En el formulario de materias, él dice, cuando yo agrego una materia, le digo, colegio.materias, bien. Y se refiere al atributo público materia. Bien, bueno, esa podría ser una forma. No me convence, no me convence porque queda público ese atributo, ¿sí? Está público el atributo materias. Eso es lo que no me convence. Mirá, para asegurarme de que no me vayan a modificar desde afuera a pasarme otra lista de alumnos, podría ponerle ahí en el colegio, claro, ¿sí? Podrían haber sido privados y tener los métodos GETS, ¿sí? Para accederlos. Eso sería lo correcto. ¿Sí? Y si no, ponerle static, final, bueno, ya está, acá está, es final. Es constante. ¿Sí? Es constante. Entonces quiere decir que desde afuera no me van a poder pasar otra lista a materias. ¿Sí? Pueden a esa lista de materias agregarle materias, borrarle materias, pero no pueden. Entonces, para una próxima vez, usen, sigan respetando el encapsulamiento. ¿Sí? Para una próxima, porque si lo modificamos ahora se hace todo un despiole. Pero, ¿se entiende? Para la próxima, ¿qué es lo que dicen los chicos? Ponerlos como privados, ¿sí? Y usate métodos GET para accederlos desde afuera. ¿Sí? Es lo único que yo recriminaría. Y una pregunta, siguiendo el planteo ese, uno lo pone como privado, los métodos GET, y también hay que, porque están en diferentes paquetes, en, por ejemplo, materia, hay que importar el paquete de, el de abajo no llego a verlo, el de... Claro, siempre que vos los quieras usar, hay que importarlo también. Claro, fíjate acá, mira cómo él lo usa, ¿ves? Hace un import de materia, si no, él tendría que poner acá, para usarlo, cuando va a agregar una materia, él tendría que poner acá, tp4.materia.colegio.materias.ad. No, mirá, y lo estás haciendo mal. ¿Ves? Y lo estás haciendo mal. No, no, está perfecto. Perdón, 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 acá estaba pensando cuando agregaba a los alumnos, no, cuando agregaba las materias a un alumno inscrito. Está perfecto. Fíjense que acá él pone, porque no alcanzo a ver, podés ampliar un poquito, Mauro, y no jorobo más. Acá. Voy a comprar un monitor de 48 más o menos. No, pero usar yo los anteojos. Acá, fíjense, como él hizo, para poder usar la clase colegio, él tuvo que importarla. No, tampoco hizo falta importarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo falta importar colegio? Porque lo tiene acá, en el mismo view. Acá tiene la clase colegio. ¿Y este colegio qué es? Este es el avista, la avista, está bien. Es la avista. Puede tener dos clases con el mismo nombre, no hay problema, porque están en paquetes distintos. Por ahí, para diferenciarlos, ahí podría ser colegio, view, alumnos, alta view, acompañarlos del prefijo, del sufijo view, para entender que son vistas. Bueno, volvemos al menú. Y ahora sí arrancamos. Volvemos al menú. Perfecto. Entonces, vamos a hacer este seguimiento. Cuando el usuario elija la opción agregar materias, se va a ejecutar esta línea, la de la línea 99 a la 103, que muestra, el formulario de alta de materia. Hacele control click, por favor, Mauro, ahí al formulario tuyo, eco, y pasate a modo diseño. Para que vean, los chicos, que lo que se ejecutaría sería esto. Entonces, cuando el alumno, cuando el usuario cargue una materia, se ponga el ID, el nombre, el año al que pertenece, y le diga guardar, ¿sí? ¿En dónde la tiene que guardar? Y la tiene que guardar en esa lista que él tiene en el menú. ¿Sí? Bien. Hacele dos clics ahí, si querés, Mauro, para que te lleve directamente al código. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Cuando el usuario hace clic en guardar, él dice, bueno, la lista donde están centradas todas las materias que tiene el colegio, están en el menú. Y el menú es colegio. ¿Sí? Ese colegio es esta clase que él tiene acá, que es la vista, la del menú. Punto. Materias, ¿se acuerdan que es el atributo estático que él tiene, que es un hash de materias? Punto ART. Entonces, él ahí agrega la materia. ¿Y cómo arma la materia? Bueno, él dice, voy a hacer un new de materia, y lo que hace es lo siguiente, pasate a modo diseño, Mauro. Dos segundos, por favor. Y él lo que hace es lo siguiente, toma de este text fiel el ID, toma de este text fiel el nombre de la materia, toma de este text fiel el año, y con eso arma una materia. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Volvéle a hacer doble clic en guardar. Bueno, lo mismo. Fíjense, ¿ven? Él dice, la materia tiene un ID, ¿dónde está el ID? Tiene un nombre, un código. ¿En dónde está el código de esa materia? Está, en el text fiel materia, get text. ¿Pero qué pasa? El ID es un número, entonces él lo parsea entero, ¿ven? Lo hace todo acá en una sola línea. Después toma el nombre de la materia, que está en el text fiel, nombre de materia, y hace lo mismo con año, lo parsea entero. ¿Sí? Y falta en controles, está bien, pero lo primero era que funcionara y después, bueno. Exactamente, faltaría validar, por ejemplo, de que sea un número lo que hay en el código de la materia, ¿sí? Eso haría falta. Y esto era para mostrar que fuera agregando, en realidad, para poder verlo, le hicimos eso, pero eso tampoco. Eso es un chequeo, un control interno que él hace, perfecto. Un control interno, nada más, porque como eso sale por consola, él después lo saca eso. Ahí donde él lo parsea, si le saca el... No puede parsear las dos directamente con un solo integer parse in. No, el parse in espera un solo parámetro. ¿Sí? Toma uno solo. Un string, espera. Un solo string. Claro, bien un string, pero él, digo, si él pone integer parse in, le pone código ID de la materia, y en vez de cerrar el paréntesis ahí, lo deja hasta el final, sin ponerle este paréntesis, ¿te parsea el año también? Él lo que espera este método es que le pases un string con un número adentro, para que el número entero. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Si vos no cerrás el paréntesis ahí, él le va a recibir el nombre, toda una... ¿Sabes lo que yo digo? Vos le ponés los tres strings, y no te parse a este, y el otro... No, está bien, está bien. No, no dije no. No, porque por como está diseñado el parse in. ¿Sí? ¿Está? No, por como está diseñado el parse in. Profe, le puedo hacer una consulta. Sí. Usted dijo que no le había gustado lo de las... que en la otra tenían de atributo público las listas. Sí. Nosotros hicimos eso en el TP3, el directorio de clientes, lo declaramos como público y estático, cosa que todas las vistas puedan trabajar sobre el mismo objeto. Está bien, está bien. A ver, no me gusta, pero no quiere decir que esté mal. ¿Sí? Que no es una buena práctica. ¿Ok? Traten de, para la próxima, en el proyecto final, cuando estemos trabajando, de no hacer eso. Yo de todas maneras, después, les voy a comentar cómo podría haberlo hecho también en el TP3, ¿sí? aplicando, por ejemplo, el patrón Singleton en el directorio telefónico, que era otra cosa, es otra forma. Pero bueno, sintetizando, siempre traten de que si son atributos que no sean públicos. ¿Sí? Si son atributos, no sean públicos. Por más que sean estáticos o lo que fuere, pero que no sean públicos. ¿Sí? Claro, ese es el tema, que en realidad como que no era un atributo de ninguna clase en específico. O sea, sí, todas las vistas trabajaban sobre el mismo objeto que lo instanciamos desde el main directamente, no como atributo de ninguna clase. ¿Cómo dijo? Mirá, anda a colegio, por favor, Mauro. ¿Qué es colegio? ¿Qué es colegio? Andate más arriba, por favor, Mauro. Gracias. Una clase. ¿Sí? Colegio es una clase que extiende o que hereda de J. Frame. ¿Qué es esto que tenés acá? Pero en este caso están instanciados desde adentro de la clase. Claro, llamarle H y llamarle B, son atributos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué dijimos nosotros? Que los atributos tienen que estar ocultos. ¿Sí? Tienen que estar ocultos. Y vos decís, bueno, pero si yo lo estoy usando ahora acá, está bien, por eso te digo, como lo estás usando vos acá y sos vos el que controlás qué haces con materias y qué haces con alumnos, déjalos. Pero no es una buena práctica si vos estás diseñando esta entidad colegio, esta clase colegio, para que la use otra, otra parte de integrantes del proyecto. ¿Sí? Para otra cosa. La buena práctica es que los atributos estén ocultos. ¿Sí? Son atributos. Punto. Encapsulo. ¿Sí? Encapsulo. ¿Por qué? Porque en algún momento te vas a ahorrar dolores de cabeza. Ahora a lo mejor no lo veo porque el proyecto es chico, pero cuando trabajas con proyectos más grandes se me va a complicar la cosa. ¿Estamos? Bien. Bueno, ya que estamos en el menú, ya que estamos en el menú, veamos acá cuándo vas a agregar un alumno. Fíjate. En alumno, fíjense que lo que hace es básicamente lo mismo. Instancia el formulario de alumno, lo hace visible, y fíjense que cuando hacele control clic ahí a formulario alumno para que nos lleve a la vista el formulario, vamos a ir a modo diseño para ver, para que vean ustedes el aspecto, y acá estamos lo mismo que con materia. Ponemos el legajo del alumno, el apellido del alumno, el nombre del alumno, y observen que cuando haga clic en guardar, ¿en dónde va a guardar ese alumno? Y la tiene que guardar en la lista de alumnos que tiene en el menú, que es colegio. A ver, doble clic, que acá está lo que él dice. Yo de colegio accedo a ese atributo público que es alumnos, que es un hash set, y le digo agregar. Y hago lo mismo, armo el alumno sacando los datos que tengo en el formulario. Sacando del text fiel el legajo de alumno, el texto que está ahí, lo parseo entero, obtengo el apellido y obtengo el nombre. Y con eso creo el alumno y lo guardo, lo agrego. La rutina que tiene él desde la 157 a la 159 solamente para chequear de si efectivamente lo agregó a la lista. ¿Ok? Y si efectivamente lo agregó a la lista. Bien. Veamos ahora, volvamos de nuevo al menú. Sé que van a surgir un montón de preguntas y consultas. ¿Sí? Y que por ahí lo que escuchan no es lo que quieren escuchar. Pero bueno, si ustedes me preguntan, yo les digo cuáles son las buenas prácticas. ¿Sí? Ustedes haganlo después lo que quieran. Eso depende de ustedes. Yo les digo, mirá, esto debería ser así. Ahora, hay ciertas cosas que sí o sí tienen que ser así. Los nombres de las clases en mayúscula, los atributos en minúscula. ¿Sí? Eso ya después en este proyecto final baja puntos. ¿Sí? Si no lo respeto. Bueno, ¿Qué pasa ahora con el de inscripción? La idea es que cuando el usuario elija inscribir, pase lo mismo, ¿no? Infle el formulario de inscribir. Por favor, Mauro, ahí control clic. Si vamos a la vista diseño, genial, fíjense, en este formulario la idea es que aparezca así. En un combo, las materias que tiene el colegio. ¿Qué materias? Todas, todas las materias del colegio. Bien. Y acá, ¿qué tiene que aparecer? Los alumnos. Todos los alumnos que tienen el colegio. ¿Y en dónde están todas las materias que tiene el colegio y todos los alumnos que tiene el colegio? Están en el colegio. En esos dos, en esas dos listas, en esos dos sets polémicos que los pusieron como públicos y estáticos que estábamos discutiendo recién. Bueno, están en el menú. Esa lista. Bien. ¿Y qué es lo que queremos hacer acá? Y lo que nosotros queremos hacer, primero, es que cuando se ejecute esta vista, estos combos se llenen con las materias y acá con todos los alumnos. Bien. Eso es lo primero que quiero. Y después, quiero que cuando el usuario elija una materia y elija un alumno y le diga inscribir, invoque del alumno el método inscribir materia o agregar materia y le asigne a ese alumno que elegí esa materia. ¿Ok? Pero vamos por partes. Lo primero que quiero lograr es que se llene este formulario. Bien. Miren, yo les voy a mostrar la buena práctica. ¿Sí? Ya que estamos ahí en la vista diseño, sé lo que hiciste, Mauro, el verano pasado. No, sé lo que hiciste. Ahí ya, ahí lo que modifiquemos ahora, después, lo que te retoquemos, después lo modifica. Ahí está. Bien. Si selecciono un combo box, hacerle un clic en un combo, y voy a propiedades, activo las propiedades que deben tener por acá a la derecha, eso, bien. Fíjense que por defecto el combo tiene una lista de string, una lista de cadenas, ¿sí? En donde lo que muestra por defecto es este, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. ¿Sí? Bien. Supongamos que ustedes dicen, no, yo no quiero mostrar cadenas ahí, no quiero mostrar string, yo quiero que acá aparezcan materias. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer? Podría, en el modelo, borrarle el modelo, ahí donde dice, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, hago un clic y le elimino ese modelo, eso, un clic, pum, lo limpio. Perfecto. ¿Y eso es todo? No. Porque ahora le quiero decir que la lista que voy a mostrar acá es de materias. ¿Y cómo hago eso? Bueno, ahora voy a la pestaña código, estoy en propiedades, y en tipo de parámetro, le digo que en lugar de ser una lista de string, le digo con corchetes acodados, que es de tipo materia. ¿Sí? El nombre de la clase materia, digamos, de tipo materia. École. Bien, entonces ya ahí... Perdón, disculpe, en propiedades, de propiedades, entró a modo de la lista, y de ahí, ¿a código? Claro, primero fuimos a propiedades, mira, hacemos un clic acá, en la pestaña propiedades. Sí. De ahí, el modelo, en donde dice model, le borramos todo lo que tenías. Y si apriete los puntitos, no va directo. Está bien, o le haces un clic en los puntitos, y le borras lo que tenés ahí adentro, que quede vacío. Luego, te vas a código, a la pestaña código, y ahí, en tipo de parámetro, le cambias a tipo materia. ¿Sí? Sí. Ahora, lo mismo, vamos a hacer con el de alumno. Eso. En propiedades, le borramos el modelo, y el modo código, le decimos que es de tipo alumno. Puede suceder, que cuando pasen, al modo código, diga que no compila, porque a lo mejor les pide que importen la clase alumno. ¿Sí? Vamos a ir, a la vista código, source, eco. Y ahí, es porque, bueno, y ahora, ahí vamos. Vamos metiendo string, y ahora cambió. Exactamente. Miren. Antes que modifique, Mauro. Si vamos a la vista diseño nuevamente, para que no nos perdamos, nuestro objetivo es, que antes, de que se arme la vista, de alguna manera, estos combos se llenen. El de las materias con las materias, y el de alumnos con alumnos. ¿Sí? Entonces, fíjense, si vamos a modo código, él hizo lo siguiente. Él creó, un método, él lo hizo en el constructor, fíjense, en el constructor, ¿Sí? En el constructor, él creó, la rutina, para llenar, el combo de materias, y llenar el combo de alumnos. Está perfecto lo que hizo, ¿Eh? Está perfecto. Y ahí, donde dice, punto, remue, al, bueno, ahora, todos los niños, ¿Qué es este combo box materia? ¿Qué es este Cbox materia? Este Cbox materia, si vamos a la vista diseño, si vamos a la vista diseño, es el combo, este combo, ¿Sí? ¿Se acuerdan que les tengo que, como yo intento acceder desde código, a estos combos, le tengo, a estos combos, le pongo un nombre de variable, ¿No? Fíjense que si yo hago clic derecho ahí, cambiar nombre de variable, por ejemplo, él le puso eso, CB, y un bajo materia, ¿Ves? Al combo de las materias. Y al de alumno, le puso CB, y un bajo alumno. ¿Sí? Ahora, ¿Qué hizo él ahí en el constructor? Voy otra vez a source. ¿Se dan cuenta que estoy en el constructor, ¿No? Fue agregando los ítems en cada uno de los combos. lo que hizo fue, al combo de materia, le removió todos los ítems que tenía. ¿Sí? ¿Y acá qué está haciendo, en la línea 18? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Podés ampliar un poquito ahí, Mauro? ¿Qué está haciendo ahí? Lo recorre y crea el objeto, y lo va a agregar. ¿Recorre qué cosa? La lista de materias, ¿No? Que es la que tiene en colegio. Y fíjense que el combo, así como tiene, ¿Vieron? Así como el text fiel, tiene el campo getText, para que ustedes puedan sacar el texto que está metido ahí, o tiene el método setText, para que ustedes puedan setearle un texto. ¿Sí? Bueno, el combo, tiene este método, addItem, que es para agregar un elemento, dentro del combo. No tengo forma, de pasarle toda la lista. Tengo que ir pasándole uno por uno. ¿Sí? Como nuestra lista, nuestro combo, ahora es de materias, puedo tranquilamente, Mauro, pasarle la materia, directamente. Eso. Entonces, fíjense, que él recorre, el combo de materias, recorre la lista de materias, ese set de materias, que tiene en colegio, y va agregando cada material combo. Lo mismo hace, con el de alumnos. ¿Sí? Miren. Puede suceder esto. Estamos trabajando acá, dentro del constructor. ¿Sí? Y el constructor, no debería recargarlo con tanta tarea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cortate este código que tenés acá, Mauro. Este que se encarga de llenar los combos, cortalo. Eso. Cortalo. Y ahí vamos a hacer que llamamos a un método que se llame llenar combos, por ejemplo. Eso. Llenar combos. Disculpen que sea hinchaguinda, pero... Así que nos quede, siempre que los métodos o constructores queden con lo menos posible. Hacerle control click ahí. Perdón. Hacerle un click en la lamparita roja acá, te va a decir que no existe el método. Crearlo. Eco. Pumba. Fíjate que te lo creo como privado, porque lo vas a usar acá adentro. Eso. Borrarle lo que te generó ahí automáticamente adentro. Y ahí pegarle el código. Exactamente. él hizo aparte la rutinita de llenar combos. ¿Sí? Hizo la rutina de llenar combos. ¿Desde dónde lo llama? Desde el constructor. ¿Y cuándo lo llama? Después de la llamada a Linux Component. ¿Vieron que el constructor de las ventanas, los constructores de las ventanas, tienen este método, la llamada a este método dentro del constructor. Ese método, Init Component, es el que se encarga de armar todos los dibujitos, todos los componentes dentro de la ventana. Genial. Bueno, entonces, ni bien se inicializa el constructor, llena los combos. Perfecto. Bueno. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Vamos a la vista diseño. ¿Qué tendría que suceder? No lo muestres, Mauro, todavía. Pregunto a la clase. ¿Qué tendría que suceder cuando el usuario haga clic acá en inscribir? A ver, descríbanme con sus palabras qué tendría que suceder. Igual no está hecho todavía. Está bien. Bueno, entonces, con más razón. A ver, ¿qué tendría que suceder cuando el usuario haga clic en inscribir? Agarrar el objeto que hay en cada uno de los combos. Agarrar el objeto que hay en cada uno de los combos. Bueno, agarro este objeto uno, que es la materia. Y agarro este objeto dos, que es el alumno. ¿Y ahora? Agarro el objeto dos, lo escribo en la materia. ¿Cómo? Al alumno, le llamo al método de inscribir materia y le paso la materia. Exactamente. ¿Se entiende? O sea, que lo que tendría que suceder es tomar la materia que está en el combo de materia. Tomar el alumno que está en el combo de alumno. Que está elegido. Y después del alumno que tengo elegido, asignarle la materia que está seleccionada en el combo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer para obtener la materia que está seleccionada. Entonces, nos vamos a crear una variable local materia. Fíjense que él está acá en el Action Perform del inscribir. Yo voy a hacer por separado para que se entienda mejor. Cuando yo quiero rescatar la materia que está en el combo materia. Entonces voy a crear una variable materia. De tipo materia que se llame materia seleccionada, ponerle materia materia cell. Igual. Ahora. Igual. Le vamos a asignar. Yo quiero guardar ahí la materia que está en el combo. Entonces, le voy a pedir al combo, vieron que así como el combo tiene el método setItem, tiene un método que me va a poder decir el ítem que está seleccionado. A ver. Eco. Punto. Y tengo el método get. Combo materia. Select. Punto. Tenía un guión bajo después de ese box. Capaz que esté errado en el nombre. Materia alta. Después les voy a decir una cosa. Bien. Y acá es get. Y para extraer el ítem que está seleccionado es get selected item. Get selected item. Bien. Pare la música ahí. Viste que el get selected item ¿qué te devuelve? Un objeto. Alcanzaste un objeto. Exactamente. El objeto que está seleccionado. Claro, pero fíjate que te devuelve un object. No te lo devuelve como alumno. ¿Vieron? Mirá. Borrale el punto de nuevo, Mauro. Perdóname que te jorobe. Punto. Fíjate, mirá. Get selected. No pongas click. ¿Ves que devuelve? Un object. ¿Sí? Es decir, que a pesar de que ustedes cuando crearon el combo le dijeron que es real desde materias en este caso. ¿Sí? A pesar de cuando crearon el combo en tipo de parámetro le dijeron que es de materia cuando pedís que te devuelva lo que está seleccionado no te lo devuelve como materia te lo devuelve como objeto. ¿Sí? Bien. Get selected item. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué tendría que hacer Mauro ahí para que funcione esa línea? ¿Qué está pasando? Castearlo. Lo convierto. Castearlo. Claro. Tiene que castear el object. ¿Sí? Tiene que castear esa materia que viene envuelta en un object castearla a materia. Paréntesis. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Materia. Eso. Entonces vuelve a decir che, la materia esa que viene metida en una variable object en un object envuelta pasarla a materia. Bien. Entonces ahí tiene la materia seleccionada. A ver cómo harías con el alumno. Aguacito con variables. Eso. Sí, señor. Bien. Perfecto. Bueno, entonces él tiene el alumno que seleccionó y la materia. Y ahora ¿qué tendría que hacer él? Agregarle la materia al alumno. Exactamente. A ese alumno seleccionado agregarle la materia que está seleccionada. Exactamente. Y eso sería todo. ¿No? Guardo los cambios. Bien. Y ahí lo probamos si quiere. Bien. Pone dos materias. Mira, a ver. Fíjate. El nombre ponele el nombre de la materia. Hagamos algo. Ponele materia matemática. Guarda. Está bien. ¿Qué pasa si él vuelve a repetir el idea? A ver si ponemos 111 de nuevo. 111. Lengua. ¿Qué sé yo? Estamos otra vez en el secundario. Guardar. ¿No te avisó que ya existía esa materia? No, no, no. Todavía no está hecho. Estábamos probando. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, eso después lo pueden... No dije nada. Pero sabemos que no lo agregó porque es un set. Creo que tiene sobre escrito al igual materia, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. Vamos a alumno. Perfecto. ¿Cuál? Como quieras. Lucero María. Cualquier nombre. Ahí está. Guardar. Bueno, ahora tenemos una materia y tenemos un alumno, ¿no? A ver, vamos a Mauro. Vamos a inscribir materia. Y acá, fíjense. Che, ¿y qué materia es esa? El... Claro. Para que aparezca algo potable de una materia y de un alumno tendrías que sobreescribir él tu string, ¿no? Entonces, salí, cerra, vas a tener que cerrar. Y ya que estás en el baile, hacerlo al toque. Te vas a alumnos y genera código. Y la materia también, Mauro. Después ustedes le cambian el string para que no aparezca así todo entre llaves, qué sé yo qué. Vuelta a la burra al trigo. Claro, el año en el que se dicta. Si es de primer año, segundo año. Bueno, ¿cómo ustedes lo interpreten? Es que recién veo el chat, por eso recién me doy cuenta de lo que está. Bueno, ahí aparece algo más potable. Entonces vamos a suponer que en matemáticas lo vamos a inscribir a Mauro. El alumno Castro. Exactamente. Inscribir. Si le decís inscribir de nuevo, a ver qué pasa, ahí tendría que avisar, el agregar materia de alumno, tendría que avisar de alguna manera que ya está inscrito en esa materia. Estos son los retoques que tendrían que quedar. de miami. No, no, no.